Hoy día se habla mucho de que existiría la amenaza, el peligro de un nuevo estallido pero yo creo que la amenaza más compleja que tenemos por delante no es tener un estallido sino transformarnos, sin darnos cuenta por así decirlo, en un estado fallido Yo diría que actualmente estamos en un preocupante punto de estancamiento respecto de la construcción de una sociedad más justa y no lo digo solamente por el tema del estallido sino que mirado históricamente que es un desafío que siempre hemos tenido en Chile Ahora yendo al tema puntual del estallido obviamente el estallido nos golpeó como sociedad, nos golpeó fuertemente y no me refiero solo a su cara de violencia extrema que vivimos sino que nos dejó como sociedad totalmente desorientados y considero que seguimos desorientados Nuestra democracia estuvo en riesgo y para rescatarla en noviembre acordamos el camino de redactar y aprobar una nueva constitución y sabemos que ese camino fracasó estrepitosamente, de manera lamentable ¿Y por qué? Porque la ciudadanía no estuvo disponible para experimentos extremos experimentos de uno y de otro lado y desde esa perspectiva ahí hubo una demanda de parte de la ciudadanía con mucha madurez, con mucha sabiduría también de movernos hacia posiciones más moderadas lamentablemente esa demanda no fue escuchada por la élite política y la reacción que hubo fue más que nada hacia una mayor polarización y desde esa perspectiva hoy estamos en medio de un clima precisamente de polarización política de una crisis de representación profunda de una crisis también de representación y articulación diría yo, de los partidos políticos frente a la sociedad y esto nos tiene carentes de un proyecto de país tenemos una ausencia de proyectos de país y por eso mi visión es que estamos paralizados estamos paralizados para acordar fundamentos básicos cuestiones fundamentales para la construcción de una sociedad más justa Pienso que el desafío principal que tenemos hoy día como sociedad es contar con líderes moderados líderes moderados de todos los signos políticos que representen las demandas ciudadanas también las que afloraron y se expresaron con mucha fuerza durante el estallido y que esos líderes moderados permitan concordar y priorizar las políticas que precisamente nos permitan ir construyendo una sociedad más justa o sea, una sociedad me refiero en la que se pueda conjugar una democracia representativa libertad económica, justicia social y también un equilibrio razonable entre el rol del Estado y el sector privado que a su vez eso permita garantizar un crecimiento económico que eso es fundamental y también una mejor distribución del ingreso y también de las oportunidades y en esa medida yo creo que vamos a poder iniciar el camino hacia una construcción de una sociedad más justa yo creo que eso es lo central yo creo que estamos en el mismo punto más allá de que hoy día estamos, por así decirlo desde el punto de vista de la violencia política en paz pero obviamente tenemos otro tipo de violencia muy instalada la del crimen organizado por ejemplo se afloraron nuevos problemas y problemas muy profundos que tampoco estamos siendo capaces de enfrentarlos de abordarlos desde una perspectiva más razonable más dialogada más concordada también y que en la práctica eso nos tiene por lo mismo en una situación de estancamiento más allá de las percepciones que nosotros podamos tener respecto de de nosotros como en el ámbito privado por así decirlo ¿ya? como individuos como familias quizás ahí podemos tener una 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 suerte de 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 visión positiva o más positiva pero como colectivo como sociedad como comunidad la verdad la verdad que seguimos sin abordar una cuestión que es fundamental en cualquier país que es contar con un proyecto legítimo con un proyecto democrático y con un proyecto que también te permita ir construyendo de manera viable una sociedad más justa desde esa perspectiva yo creo que ahí tenemos que incentivar más espacios de diálogo yo creo que eso nos falta mucho más espacios de participación ciudadana en donde esos diálogos sean realmente amplios diversos respetuosos de las diferencias que nos permitan construir más las confianzas que también están muy perdidas dentro de nuestra sociedad porque esa yo creo que es la manera que tenemos también de ir generando estos estos consensos ¿no? de ir dejando de lado la polarización yo creo que ese es el camino que nos va a permitir encontrar convergencias convergencias de distintos puntos de vista y yo creo que ahí también las instituciones cumplen un rol central nosotros desde la universidad desde las universidades podemos también contribuir muy fuerte a ir generando estos espacios ¿no? que tienen que ser espacios en donde no haya ninguna exclusión que nadie quede excluido de esos espacios de conversación y o sea que no hayan vetos a la participación lo digo pensando por ejemplo en el caso de la Araucanía que es un caso bueno de larga data ¿no? secular histórica pero en donde las universidades regionales y nosotros como universidad católica a través de la sede de Villarrica estamos cumpliendo un papel muy importante en cómo articular diálogos conversaciones con distintos ámbitos y representaciones de la de la sociedad y yo creo que ese papel lo podemos llevar también al resto de la de la sociedad yo creo que las instituciones ahí cumplen y deberían cumplir ese rol también de de convocar y articular los diálogos como digo democráticos amplios y sinceros también y yo creo que eso nos puede llevar a la a una buena moderación dentro de lo que es la discusión política y social ¿qué es lo que en nuestro país esto desde siempre probablemente ha habido como una reticencia por decirlo así a convocar a distintos actores sociales a participar yo creo que llegó el minuto dado la situación en la que estamos de a partir de esos llamados a la conversación como decía llamados al diálogo a que participen también las organizaciones sociales yo creo que ahí esos actores son actores que tienen sus demandas que también tienen su sabiduría tienen un carácter democrático la ciudadanía en Chile es democrática tiene vocación democrática tiene una vocación hacia la moderación yo creo que eso no debemos olvidarlo yo creo que construir una sociedad más justa implica convocar a ese tipo de organizaciones y con organizaciones sociales me refiero a un amplio espectro de organizaciones yo creo que en esa medida que logremos convocar y generar estos espacios de diálogo con todas las organizaciones con todos los actores finalmente de la sociedad vamos a poder iniciar la construcción de un país más justo yo creo que las organizaciones sociales tienen ahí también una virtud que es que saben conversar entre ellos entre quienes la integran digamos y esa capacidad de conversación que tienen las organizaciones yo creo que también se puede expandir hacia el resto de la sociedad yo creo que también eso puede permitirnos generar ahí un consenso en torno a una cuestión tan simple como es que no existen las soluciones simples no existen las soluciones fáciles a los problemas que hoy día nos están aquejando las soluciones fáciles normalmente son soluciones polarizantes son de corto plazo y son precisamente la creencia las soluciones fáciles las que nos tienen sumido en una suerte de crisis lenta subterránea también de largo plazo hasta a estas alturas que nos puede llevar quizás a algo más complicado que un estallido hoy día se habla mucho de que existiría la amenaza el peligro de un nuevo estallido pero yo creo que la amenaza más compleja que tenemos por delante no es tener un estallido sino transformarnos sin darnos cuenta por así decirlo en un estado fallido un pilar fundamental es el tema del diálogo del diálogo ciudadano de un diálogo profundo articulado y democrático y sin exclusiones un segundo pilar es el de incentivar la construcción de confianzas sin confianza no podemos pensar en conjunto con confianza podemos pensar en conjunto cómo construir un país más justo y también más democrático y un tercer pilar es precisamente el de la moderación política pero una moderación que implica la participación de todos los sectores políticos que implica la mirada hacia la ciudadanía desde la política que implica la mirada hacia las señales que nos ha dado la ciudadanía de que apuesta y favorece las posiciones moderadas y no los extremos yo creo que con esas tres cuestiones básicas podemos aspirar a ser un país justo yo creo que a través del diálogo tú generas confianzas a través del diálogo tú puedes ir acordando cómo precisamente construir un país más justo y también puedes concordar cómo podemos resolver nuestras pacíficamente nuestras controversias esa es la única manera porque controversias diferencias vamos a tener siempre el punto es cómo las resolvemos tiene que ser de una manera pacífica tiene que ser de una manera democrática y yo creo que ahí está parte también de nuestro problema actualmente es que por eso mi punto de vista es que este es un trabajo de largo plazo es un trabajo complejo tampoco se trata de partir de la base del que se vayan todos como se ha aplicado en otros países que ha terminado con graves consecuencias negativas consecuencias esa política yo creo que en la medida que nosotros como ciudadanía demos señales fuertes a la clase política como se dio en los dos plebiscitos por ejemplo podemos ir marcando nuestras posiciones más críticas marcando cuáles son las demandas reales que hay desde parte de la ciudadanía de este cúmulo gigantesco diverso además de demandas que hay habiendo unas que son más importantes que otras evidentemente pero yo creo que ahí la vocación democrática la capacidad de renovación democrática que tiene nuestra sociedad yo creo que es un pilar fundamental también para salir de esta crisis yo creo que ahí tenemos que preocuparnos mucho de las nuevas generaciones de cómo formamos políticamente a las nuevas generaciones y no me refiero al sesgo político a una ideología determinada en una o en otra dirección sino que es entender que existe una buena política una buena manera de hacer política una manera íntegra de hacer política y una manera incorrecta de hacer política yo creo que una cuestión tan básica hoy día se nos perdió no digo que en todos pero en muchas personas de las élites que tenemos en nuestro país y yo creo que ahí la apuesta tiene que ir fuerte hacia las personas más jóvenes de la sociedad en donde realmente se aspire a una renovación más profunda de ver finalmente cómo construimos un país cómo construimos una sociedad y cómo nos entendemos como comunidad para poder vivir juntos es muy fácil decirlo es muy difícil hacerlo pero yo creo que el desafío es mayúsculo o sea va más allá de políticas puntuales sino que pasa efectivamente por una renovación de la clase política por una expulsión de quienes están cometiendo actos de corrupción y castigo también si corresponde en los distintos niveles de la política que tenemos en Chile y también en otros ámbitos tenemos también empresarios que se coluden y afectan enormemente a las personas incluso a las de menores ingresos a veces entonces no es una cuestión solamente de la política sino que también es una cuestión de la sociedad como un todo por eso vinculada lo generacional con lo educacional yo creo que lo generacional las personas jóvenes esa apuesta va vinculada a un tema valórico también de valores ciudadanos me refiero o sea no solamente a un discurso en donde se plantee no es cierto una una suerte de superioridad por el hecho de ser jóvenes no estar contaminados sino que eso realmente se muestre en los hechos se muestre en el accionar y en el pensar en el reflexionar también y en la honestidad yo creo que ahí no es solamente una honestidad en el sentido de no robar de no ser corrupto sino que también una honestidad intelectual y yo creo que esa es una apuesta desde la educación desde la educación superior que también tenemos nosotros ahí una responsabilidad importante